Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos un día más a Red de Redemption, imperialismo americano. Vamos a irnos con Wes Dickens que vamos a cruzar la frontera hacia México. ¡Ah! ¡Mr. Marston! ¿Qué pasa? ¿Tienes un pasaje a México? Para mí, no. Para ti, quizás. Todo depende de tu relación con el buen amigo Samuel. ¿Qué estás hablando? Bueno, la puerta está cerrada, pero la armadura está enviando un traje ahí. Ahora, si es para ayudar a los mexicanos ahí o para escapar los problemas aquí, no tengo idea. Pero pensé que las cosas eran mejor en México. Bueno, mejor o menos, es definitivamente diferente. Entonces, ¿por qué voy y no tú? Bueno, eso es una cuestión de edad, querido chico. La armadura no tiene muchos recruitos con bastante mi nivel de experiencia. Claramente. Entonces... Entonces, ¿estás en tu propio? Hay un tren en Benedict Point. Y se va a ir pronto, después de que todos los soldados se encuentran. Y se va a ir pronto, después de que todos los soldados se encuentran. Y se va a ir pronto. Y tu amigo venerable ha hecho más ayuda. He encontrado algunos campers menos que feliz que han perdido en la gloria y abandonado a los rancos de Uncle Sam. Y están escondiendo en la pestaña de la pestaña de los que están escondiendo. Yo creo que hay forma de irse de joven. O sea, quizás es el tiempo de encontrar a mi creador con el drool que viene de mi boca y la sangre de la sangre humana. Y la sangre de la sangre humana. Y la sangre de la sangre humana. No está más perdido que un hijo puta en el día del padre. A ver si encuentra su camino. Vamos a calentar el notebook. Tenemos que ir a Scratching Post. Vale. Y a Scratching Post. No es de la sangre utan a los kerras. Y a los carros. Vamos a seguir las vías del tren que nos llevarán seguro y rápido. Una cabra. Uniforme que necesite estar en alguna parte. A ver qué tipo de ayuda piden. Cuidado. Vaya tirón. Vaya tirón. Imaginaos. Me acabo de... Me cago en todos los zombies de sus muertos. Vaya tirón. Explota. Perdón, perdón, perdón. Tengo que está con él. Pero bueno, ¿pero qué dices? Mierda afuera. Bueno, todo afuera realmente. Es que me da ahí están igual. Hola. Tú, el que va a levantarse. He dicho que pueda levantarte. Cuidado. Costilla de no muerto. afuera estas son las municiones del trabuco ah pues no entonces yo como hago munición un momento chavales que ya me diréis vosotros para que quiero yo costilla de no muerto necesito para una bala y como no veo cada X costilla me dan o habrá alguna zona en la que me cambien costilla por bala algo así será imagino voy a coger uniforme soy el puto John Marston pero versión police caballo normal y corriente hostia que no están los huesos pero bueno pero que que está pasando chavales no me entero de la película al otro lo he matado yo sin caray le he metido un tiraco en la cabeza mira que podía pasar y eso nunca hay que hacer nunca puede disparar por encima de la cabeza mira eso es de los pocos caballos sanos que quedan mira el este y ese nota ¿está bien? no estaría ¿estáis para ayudarme vosotros? yo creo que a ese lo matáis fíjate tú lo que te estoy diciendo confío en que lo vayas a matar ok la viga ha estado como 14 bar no 15 vale y me lo creo vamos a ver vamos a ver donde la venga donde la venga siempre nos estamos siempre un paso adelante ¿no? ¡Suscríbete! aquí vienen más de ellos A ver. Mira este como viene corriendo el cabrón. Me da un mal rollo. Me han volado las chetas. Bueno. Voy a cancelarlo yo. Pero. Reto. 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 perfecto, cazador de no muertos mira boom ¿cómo ha llegado? perfecto, hemos puesto finos filipinos roadblock all right, every one of you clowns, get down and get the debris off the track, let's go, let's go come on, soldier, move, move all right, make uncle Sam proud, soldiers, come on clear the tracks, quickly, let's go what the hell is coming from there that is regular come on, we ain't got all day quick, quick, quick fight, fight, fight ahhh get back here and fight, what are you, yah? look out, there's more of them vale un experto del fusil explosivo bueno podemos soltar los frenos del tren, aquel es el que estaba huyendo, que es mierda comprendo vamos a quitarle el freno al tren vamos a tomar por culo la barricada esta hemos llegado a méxico, let's go, vale muy bien cuidado, cuidado John, cuidado los otros se han quedado allí atrás, no han decidido venir, viaja a las hermanas perfecto he añadido asentamientos, que no han estado nomás para este territorio claro, tengo que, bueno, pues no hay cosita aquí ahora tengo que ir a las hermanas, no sé, pero debería ir también aquí para ver esta zona hacer esta zona y después viajar a las hermanas, no? aunque no, vámonos a ya no salida primero México lo tengo un poco más fresco porque fue lo último que jugamos aquí pusimos las bombas del convoy a ver lo que pasa es que méxico tiene unos trayectos larguísimos de una punta a la otra, sin diligencia ni nada va a ser una locura a ver si encuentro un caballo legendario, sabe? ya has quedado me vuelvo loco me como el brazo de mi esposa A ver si me voy a coger esto, funciona mejor, casi me mata el tío, ¿sabe? No salí de esta cerca, porque esto es, claro esa no, no se llama, no se llama tío, punto de orgullo, es escalera coño. Siendo atacado para poder dormir aquí. Le me han tirado. Esto. Esto. Voy a ir a por los zombies así en realidad. Ya. Esto. Esto. Vale. Vale. Fuera. 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 Vale. Corre, corre, levántate, levántate. Corre, corre, levántate, 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 levántate. Corre, corre, levántate. Corre, corre, levántate. Espabila. Usildeca. Oh, baby. Es prácticamente lo que he gastado. No me... Vale, a ver. Aquí hay para guardar. Pero yo quería ir a no salida. Está la iglesia ardiendo. Volvemos a la de los zombies pirómanos. Le vendré a coger la munición. De momento no me hace falta. Y un notas cabalgando tranquilamente. Vale. Vale. A ver. ¿Qué hay por aquí? Ha ganado completamente la lealtad de tu montura. Ahora tendrá la máxima resistencia posible. Alegro. Salida. Hablo con el sobreviviente a ver cómo puede ayudar. No me falta. ¡Me parto la polla! O sea, no me matan zombi a base de opti y me caigo a este otaku. John Marston, Day One Mass. Hablo con el superviviente. Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Como amigo, me estoy quemando pero te lo doy. Nota el rezo de no muerto. Queridos no muertos, venid aquí. ¡Vale! 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 No me encargaba este. Ya sí, 100%. Entry de repetición, perfecto. Esto así es como lo tenemos que hacer, madre mía. Es que no me quiero ni acercar al agua, tío. Me voy a llamar la experiencia que he tenido. Me voy a llamar la experiencia que he tenido. ¡Vale! 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 tendríamos que ir a tesoro azul vale y de aquí ya si tesoro azul guardarán vamos a ver los desafíos mata dos osos no muertos cinco lobos no muertos y tres pumas no muertos con una entor... ¿tú estás flipando? cuatro caballos de la apocalipsis los que vayan saliendo pues irán saliendo pero lo de la antorcha si no lo veo no lo hago porque no voy a copiar la antorcha todo osos con una antorcha a pedra también lo puedo matar si quieres pero vamos a ver los escupitajos también puedo encargajos con moco también puedo probar si queres no con la polla de los desafíos broma es broma sabes que yo tuve un caballo como tú pero que metía fuego y otro que olía peste pero que le pegué un tiro en la chola cortate bien y no te pasa el nombre no te va a pasar a ti no me jodas no te irías caminando en ningún sitio que vaya vuelta que hemos dado aquí bienvenidos a escalera podría nuestro amigo John Marston que si me gustó un poquito de sol sabes que un poco tenue otra vez nos vamos a tesoro azul una manzana por casualidad ventanas a la alma de una criatura incomprendida aquí no hay tiendas ni nadie que me diga te compro esto y te lo cambio por munición ahora solo necesito saber como coño se hace a esto crear munición de trabuco y es parte de no muerto cualquiera y hasta solo quería saber eso chai binder gulch vale si hay que ir por aquí para tesoro azul 100% esto es un coñazo esto es zona esta llena de montañicas asquerosas que con el caballo de normal no puedes subir nada y si te tiras te mueres vamos a ayudarlo a ver apura en el cojote en el cojote el cojote y el correcamino luta muerta muerta como se rodaba chavales a ver lo vi el otro día lo hice sin querer así vale perfecto era apuntando que no me acordaba de como era no me acordaba de como era tengo que subir ahí arriba que agua bendita es o si no lo se o si no lo se o la mata a los que quedan esos dos han caído esos dos han caído estos dos son los dos y esto esto es a ver aquí queda uno el revólver de doble acción perfectísimo pues chavales vamos a dejar el capitulo de hoy por aquí así que muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí tenemos dos asentamientos salvados todo lo que nos vayamos encontrando de camino hacia aquí lo salvaremos igual de la misma forma chuparosa seguramente también haya que defenderla aquí que tenemos en la hermana agave viejo sepulcro vale seguramente también 10 coronas esta casa madrugada tenemos el presidio vale y por quemada vale no sé si el matadero tendremos que hacer algo pero bueno cuidado muchísimo nos vemos atención gringo habrán reyes bueno cuidado mucho nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego